Buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy vamos a informar sobre seguridad, cómo vamos en seguridad, cómo cerramos el año y van a informar, como siempre lo hacen, el general Luis Rodríguez Bucio, va a informar en esta ocasión el general David Córdoba Campos, el comandante de la Guardia Nacional, y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, vamos a comenzar. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a ver el día de hoy el avance de cero impunidad. En esta ocasión tenemos tres temas, el de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Tenemos tres casos, el caso de la desaparición y localización de las ocho mujeres de origen colombiano en Tabasco y la desaparición de dos líderes comuneros en los límites de Michoacán y Colima. Adelante, adelante. El caso de los jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Tenemos el amparo a José Luis N., esto en el caso Ayotzinapa. Como recordamos, él fue presidente municipal de Iguala y cuenta con causas penales por homicidio y delincuencia organizada. El 15 de noviembre del año pasado, por mayoría de votos, el tribunal colegiado integrado por el magistrado José Pablo Pérez Villalba, que votó en contra, el magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, que votó a favor, y el magistrado Luis… bueno, aquí el secretario en funciones de magistrado, Luis Alberto Castro Velázquez, que votó a favor. Le otorgó un amparo a José Luis N. para que el juez tercero de control de Toluca cite a las partes a una nueva audiencia en la que con libertad de jurisdicción y previo debate determine otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa. De acuerdo al colegiado, la prisión preventiva oficiosa impuesta a José Luis N. viola sus derechos convencionales en atención a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias que pugnan por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Adelante. El caso de la apelación de María de los Ángeles N., también vinculado al caso Ayotzinapa, ella en el 29 de septiembre del 22 fue sentenciada a 10 años de prisión por delincuencia organizada, entre otros. El 24 de abril del 2023 el magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde le revocó la sentencia condenatoria de 10 años de prisión por delincuencia organizada y ordenó la reposición del procedimiento, ya que en su consideración el juez que la sentenció violó su derecho de seguridad jurídica en el debido proceso, en audiencia, defensa e igualdad. De acuerdo al magistrado Montellano, el juez desahogó diversas diligencias sin la asistencia de la defensa, tampoco llevó a cabo el careo procesal entre la implicada y un testigo colaborador, ni se cercioró si el defensor público federal que asistió a la implicada en su declaración preparatoria contaba con cédula profesional. Adelante. Y el caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto N., aquí en audiencia de revisión de medidas cautelares de fecha 29 de septiembre del año pasado, la cual fue solicitada por el propio Roberto N., el juez Marco Antonio Beltrán Moreno, determinó modificar la prisión preventiva justificada que había en su contra y en su lugar poner la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario y pago de una garantía de 10 millones de pesos, entre otras. Con esta resolución, el juez Beltrán Moreno beneficia a Roberto N., bajo la jurisprudencia 32 diagonal 2022, que en armonía con el 20 constitucional establece que una persona progresada se le debe revisar la medida cautelar después de dos años de haber sido impuesta. Sin embargo, Roberto N. permanecerá recluido en el ceferepsi de Morelos, ya que otro juez le confirmó nuevamente la prisión preventiva por delincuencia organizada. Adelante. Vamos a ver el caso de la desaparición y localización de ocho mujeres de origen colombiano en Tabasco. Este caso inicia el 12 de enero, cuando el Consulado General de Colombia en Cancún presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco por la presunta desaparición de ocho mujeres de nacionalidad colombiana que habían acudido a una fiesta el 5 de enero en Cárdenas, Tabasco. De inmediato la Fiscalía abrió una carpeta de investigación e inició las diligencias para lograr su ubicación. También la Fiscalía de Tabasco ese día obtuvo información sobre llamadas telefónicas hechas presuntamente por las desaparecidas a familiares en Colombia. Y en medios de comunicación circuló un audio donde se escucha a una de las desaparecidas comunicándose con un familiar y pidiéndole rezar por ella y por sus acompañantes. Menciona que han sido despojadas de sus celulares por un problema entre líderes de un grupo delincuencial y también incluso menciona disponer de un seguro que puede ser utilizado por sus familiares en caso de que algo le pasara. Adelante. Al día siguiente, el 13 de enero, se organizan diversos operativos interinstitucionales de búsqueda. Aquí participan la Fiscalía de Tabasco, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, CNI, CONACE. Por la tarde, lograron ubicar sanas y salvas a las ocho mujeres en un motel, el motel Plaza Tabasco, ubicado en la carretera de Cárdenas a Villahermosa. Fueron trasladadas a la Fiscalía de Tabasco, ahí en Villahermosa, para su valoración médica y toma de su declaración. Durante su estancia en la Fiscalía se les brindó asistencia jurídica y asistencia psicológica. Pero al manifestar no haber sido víctimas de un delito, la Fiscalía de Tabasco les recabó solamente una entrevista y posteriormente las puso a disposición del Instituto Nacional de Migración por tratarse de personas extranjeras. Además, el Ministerio Público ordenó medidas de protección a su favor y resguardo en tanto se realizan las diligencias. Adelante. En las entrevistas realizadas por la Fiscalía, todas manifestaron haber ingresado al país de manera legal. Todas se dedican al servicio de acompañamiento y fueron contratadas para una fiesta privada mediante un chat de estos de WhatsApp, que por su voluntad permanecieron en el lugar de la fiesta hasta el día de su localización, es decir, el día 13 de enero. Negaron haber sido secuestradas o retenidas en contra de su voluntad. Incluso una de ellas editó un video ahí en la Fiscalía, donde manifestó haber estado bajo los influjos del alcohol y sentimental cuando se comunicó con su familiar en Colombia y se mostró incluso sorprendida al saber que estaban siendo buscadas por las autoridades mexicanas. Adelante. Aquí tenemos la situación migratoria, aquí están las ocho mujeres, su fecha de nacimiento y aquí vemos lo siguiente. Solamente dos tienen vigente su estadía en México, seis ya se les venció el permiso para estar en México. Siete sí tuvieron un ingreso legal, está registrado su ingreso a México, de una no hay registro. El INAMI ya ha iniciado el proceso de retorno asistido a su país de origen, aquí es por falsear su declaración de ingreso a México como turistas y realizar actividades remuneradas. En el caso de Xomara, la primera, permanecerá en el país en su calidad de refugiada, reconocida por la Comar y actualmente se encuentran alojadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa y se continúa aún con las actividades de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Adelante. Es el mapa del área de búsqueda y después su localización ya en un motel cerca de Villahermosa. Adelante. Ahora tenemos el caso de dos, la desaparición de dos líderes comuneros, esto en los límites de Colima y Michoacán. Adelante. Se trata de Antonio Díaz Valencia, él es profesor y líder comunal en Aquila. Ricardo Arturo Lagunes Gasca, él es el abogado y defensor de derechos humanos. Ambos desaparecieron el día 15 de enero del año pasado en el municipio de Aquila, en los límites de Michoacán y Colima, en las inmediaciones de Cerro de Ortega. En este lugar se encontró posteriormente su camioneta con impactos de bala. Los avances de la investigación han dado cuenta hasta el momento que el motivo de su desaparición se debió a un conflicto comunitario y jurídico por la explotación de la mina, las encinas en el municipio de Aquila. En este caso se han realizado varias mesas de trabajo, en ellas participa la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda y los propios familiares y sus representantes legales. Adelante. Aquí tenemos acciones que se han realizado desde que se denunciaron los hechos, se solicitó a la Fiscalía General de la República la atracción del caso y en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, CONACE, Sedena y CEMAR, se han realizado operaciones de búsqueda en los límites de Michoacán y Colima. Se tienen a la fecha dos personas detenidas y vinculadas a proceso por la desaparición cometida por particulares. Las acciones de búsqueda abarcan una serie de cerros en estos lugares, aquí tenemos todos los nombres de los cerros, los lugares donde se han hecho la búsqueda, Cerro de Ortega que avanzaba el vehículo, el Aijadero, Cerro del Aguilar, Rancho Los Lobos, Las Conchas, Coahuayana, Viejo y Nuevo, Achotán, la Laguna del Paraíso, Ranchito del Diamante, La Brecha del Coyote, Las Cuevas, Barranca del Potrero y otros. En cuanto al… tenemos aquí que se han realizado 42 jornadas de búsqueda por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y más de 50 búsquedas en vida realizadas por la Fiscalía General de la República, 20 reuniones con autoridades federales y locales, así como ocho reuniones con familiares y sus representantes legales. Adelante. El día de ayer, que se cumplió el año de la desaparición de estas dos personas, se tuvo una reunión encabezada por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Aquí tenemos las peticiones de los familiares. Continuar con las acciones, reforzar las acciones de búsqueda humanitaria, protección a testigos y familiares de los desaparecidos, proporcionar actualizaciones de los avances en las carpetas de investigación, continuar con la coordinación interinstitucional entre las instancias que participan, que participe CONACE para poder cumplir las órdenes de aprehensión que están vigentes, dar seguimiento a los procesos jurídicos de los presuntos responsables y una coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos de Colima y Michoacán. ¿Sería cuánto, señor presidente? Cedo la palabra al comandante de la Guardia Nacional. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. El día de hoy se les dará a conocer el informe de seguridad conjunto en el periodo del 26 de diciembre al 8 de enero del presente año. Para tales efectos se tiene un despliegue en el territorio nacional de 131 mil elementos de la Guardia Nacional, 148 mil de Fuerzas Armadas, ha sido un total de 280 mil 455 elementos, así como 28 mil 524 vehículos, 415 aeronaves y 70 buques. Todo ese efectivo se encarga de llevar a cabo 12 misiones, como es la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia para el Fortalecimiento de Aduanas y Puertos, vigilancia del territorio nacional, plan de migración en la frontera norte y sur, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, seguridad a instalaciones estratégicas, erradicación intensiva de plantillos ilícitos, el plan integral de seguridad del Tren Maya, seguridad al transísmico, atención a desastres, operaciones de búsqueda y rescate, así como el combate de la pesca ilícita y destrucción de redes. Los apoyos de seguridad brindados por la Guardia Nacional en apoyo de búsqueda de personas se llevó a cabo con un efectivo de 45 elementos en el estado de Colima, se llevó a cabo una búsqueda y así mismo con dos binomios canófilos. Se apoyó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el traslado de fertilizantes, se movieron 48 mil 584 toneladas en mil 93 viajes con 13 mil 116 efectivos en apoyo. Asimismo, se llevó a cabo el traslado de internos de 10 elementos, con 131 internos trasladados y 441 efectivos para tal efecto. Los apoyos de seguridad brindados por la Guardia Nacional, asimismo a aduanas, que cuenta con 21 aduanas fronterizas y 11 interiores, se lleva a cabo con cuatro mil 444 efectivos. Asimismo, se lleva a cabo en aeropuertos y aeródromos, se llevaron a cabo 22 mil 174 operaciones de revisión, en estos con 518 efectivos. Por lo que respecta a la seguridad de carreteras, empleamos un total de dos mil 577 efectivos, se llevaron a cabo 11 mil 153 operaciones y se recorrieron 41 mil 800 kilómetros carreteros con un efectivo de mil 804 vehículos. En el periodo se han asegurado 276 armas de fuego, en la administración se han llevado a cabo el aseguramiento y destrucción de 47 mil 424 armas, cargadores mil 330 en el periodo y en la administración 193 mil 842 cargadores asegurados. En Granadas, dos en el periodo, en la administración tres mil 161 cartuchos, en el periodo 33 mil 943 y en la administración 19 millones 77 mil 163 cartuchos asegurados. Respecto a detenidos, en el periodo 371 de personas, en la administración 81 mil 721 vehículos, 350 vehículos asegurados y en la administración un total de 92 mil 801 vehículos. Por lo que respecta a metafetaminas, en el periodo se aseguraron 920 kilogramos de metafetaminas. En la administración se lleva un total de 556 mil 531 kilogramos, por lo que respecta a heroína 64.9 kilogramos en el periodo, así como mil 591 kilogramos en la administración. En cocaína, 1.3 kilogramos en el periodo, 192 mil 231 kilogramos de cocaína asegurados. En marihuana, 339.9 kilogramos en el periodo y 739 mil en la administración. Por lo que respecta al aseguramiento de moneda nacional, en el periodo fueron 895 mil 349 pesos. En la administración se lleva un total de 638 millones asegurados. En dólares americanos, 84 mil 293 en el periodo y 141.6 millones de dólares asegurados en la administración. En la radicación de plantillos de marihuana se destruyeron 11 plantillos en una hectárea aproximadamente. En la administración se lleven a cabo, se han destruido 74 mil 928 plantillos en nueve mil 803 hectáreas. En la radicación de mamapola en plantillos, 266 plantillos en este periodo, en 14.5 hectáreas, así como en la administración, 421 mil 383 plantillos en 58 mil 624 hectáreas. Por lo que se refiere a aseguramiento de laboratorios clandestinos de mentafetamina, en el periodo se localizaron dos laboratorios y se aseguraron 8.54 toneladas de sustancias químicas. Con eso se evitó la producción de 4.95 toneladas de mentafetaminas y la afectación económica al crimen fue de mil 218 millones de pesos. Durante la administración se han localizado destruido dos mil 359 laboratorios, habíamos asegurado 535 toneladas de mentafetamina y dos mil 537 toneladas de sustancias químicas. Con eso se evitó la producción de 7 mil 962 toneladas de mentafetaminas y la afectación a la delincuencia fue de más de dos billones de pesos. En la estrategia para el fortalecimiento de aduanas y puertos, contamos con 50 aduanas en total, 21 fronterizas, tres interiores y 16 marítimas. Para el efecto desplegamos siete mil 695 efectivos. Los resultados han sido, se han asegurado armas de fuego, cargadores, cartuchos, hemos tenido 23 detenidos, vehículos terrestres, dólares americanos y cocaína, así como marihuana. En este periodo se han recaudado 23 mil 516 millones de pesos. En la administración, en las aduanas, 3.15 billones de pesos. En el combate al mercado ilícito de combustibles se mantiene un despliegue de dos mil 837 efectivos. Se han asegurado en el periodo 300 mil 305 litros de combustible. En la administración, 60 millones 619 mil 143 litros de combustible recuperados. En tomas clandestinas, en el periodo, se han destruido y localizado 115 tomas. En la administración, llevamos 28 mil 946 tomas clandestinas localizadas y aseguradas. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para la afectación a grupos delictivos, en el periodo se localizaron, se afectaron a dos grupos delictivos, el cartel del Pacífico y el cartel de Santa Rosa de Lima, habiéndose detenido a cuatro individuos. Por lo que respecta a los equipos de trabajo interinstitucional que se lleva a cabo en los estados de Guanajuato, México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán y Guerrero, tenemos en la cual participa el Ejército Mexicano, la CEMAR, Guardia Nacional, Partición Ciudadana, CONAS, CNI, CONAJO y Fiscalía General de la República. En el periodo se aseguraron mil 548 detenidos, 425 armas de fuego, 19 granadas, 27 mil cartuchos, cargadores, 112 kilos de fentanilo puro, mil 774 kilogramos de mentafetaminas, cocaína, heroína, marihuana, un numerado de siete millones de pesos y 560 vehículos, es el trabajo integral que se ha llevado a cabo. Por lo que se refiere a la aportación de la Guardia Nacional al esfuerzo nacional, se informa que la Guardia Nacional proporciona el 47 por ciento de los resultados a nivel nacional, el resto de dependencias, fuerzas armadas, llevan a cabo el 53 por ciento. Aquí destacan el 88 por ciento en el rescate humanitario, por ejemplo, por parte de la Guardia Nacional, así como los cartuchos y bueno, son cifras que ahí están plasmadas. La atención a desastres, Plan N3C, Plan GNA y Plan Marina, se han atendido diversos, 35 eventos se atendieron con un efectivo de 28 mil 404 personas. Entre ellos está el huracán Otis, lluvias fuertes, frentes fríos, que fueron seis, incendios forestales, incendios urbanos, accidentes y una explosión. En las operaciones de búsqueda y rescate se llevaron a cabo 12 operaciones donde se efectuaron ocho rescates diversos, 12 evacuaciones médicas y se atendieron a otros accidentes aéreos. En esto participaron 2 mil 171 elementos. En las operaciones de seguridad en el ferrocarril intero sánico del Istmo de Tehuantepec, su objetivo se participa con mil 950 elementos, se cuenta con 18 destacamentos y tres estaciones navales avanzadas. En el combate a la pesca ilícita y redes, el personal de la marina, en cumplimiento a las tareas de vigilancia, participa con mil 900 elementos, dos vehículos marítimos, siete vehículos terrestres y una unidad aérea. Los resultados fueron 15 personas detenidas, seis buques pesqueros, dos embarcaciones menores, siete vehículos y una instalación, una red de pesca. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a presentar el informe de resultados del trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de México, así como el trabajo diario que realizan en las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad estatales, que son 32, y también las 266 coordinaciones regionales que hay instaladas en todo el país. En el primer punto, decir que este es al cierre del 31 de diciembre, el informe es del inicio de la administración al 31 de diciembre de 2023. En la primera lámina presentamos la incidencia delictiva del Fuero Federal con una reducción de 34.2 por ciento. Adelante. En la mayoría de los delitos del Fuero Federal hay reducciones importantes. Adelante. En el homicidio doloso disminuye 24.7 por ciento en el mensual desde el histórico en dos mil dieciocho. Hay que decir aquí que se trata del diciembre más bajo de los últimos siete años en el caso de los homicidios dolosos. Adelante. Y pues esta lámina que presentamos mes a mes es el promedio de los homicidios dolosos de año contra año. Decir, recordar que estas, las láminas de color rojo son cifras del Inegi, en cuanto a la verde son cifras del secretariado. Decir que con respecto del dos mil veintitrés al dos mil dieciocho, al inicio de nuestra administración, pues es el veinte por ciento menos. Adelante. Y aquí está la lámina que se presenta mes a mes, en donde vemos muy claramente que en tanto que en el periodo de Felipe Calderón hubo un incremento de ciento noventa y dos punto ocho y en el de Peña Nieto de cincuenta y nueve por ciento. En la actual administración vamos claramente hacia la baja con una reducción de menos veinte por ciento en homicidios dolosos. Adelante. Aquí están los homicidios dolosos por cada una de las entidades, en donde seis entidades representan el cuarenta y seis punto ocho de los homicidios del país. Adelante. Aquí está el mensual de Guanajuato, en donde hubo veintidós homicidios más con respecto a noviembre. Adelante. También en el Estado de México hubo treinta y tres delitos menos con respecto a noviembre. Estamos hablando del mes de diciembre. Adelante. En Baja California hubo veintidós homicidios menos que el mes anterior. Adelante. En Chihuahua, en diciembre hubo tres homicidios menos que en noviembre. Adelante. En el caso de Jalisco, cinco homicidios menos que en noviembre. Adelante. Y en Michoacán, dieciocho más que en noviembre, donde tiene una clara tendencia a la baja. Adelante. En el caso de los cincuenta municipios prioritarios a los que se les pone más atención, hay una disminución de veintitrés punto dos por ciento desde diciembre de dos mil dieciocho con respecto a diciembre del dos mil veintitrés. Adelante. En el caso de los delitos del fuero común, en la mayoría vamos a la baja y seguimos llamando a fortalecer la coordinación con las autoridades estatales. Adelante. Por ejemplo, en el caso de los robos, pues el robo ha bajado durante este gobierno, según los reportes de las fiscalías estatales. Recordar que estas cifras no las pone la secretaría ni el secretariado ejecutivo, proceden de las fiscalías estatales, cada una de lo que aquí se presenta. Entonces, el robo total disminuyó veintinueve punto ocho por ciento. Adelante. Y en el caso de robo de vehículo automotor, desde el inicio de la administración, en diciembre se redujo cuarenta y seis punto ocho por ciento. Es una muy, muy importante resultados en donde actualmente se tienen mínimos históricos. Si se fijan, pues no se habían tenido esos resultados en años anteriores. Adelante. Este es el feminicidio que tuvo, que bajó treinta y ocho punto seis por ciento. Seguimos intensificando las acciones de prevención, persecución y sanción de la violencia feminicida. Adelante. En el caso de secuestros, disminuyó setenta y cinco punto ocho por ciento. En relación con el inicio de la administración, pasamos de ciento sesenta y un delitos a treinta y nueve. Adelante. ¿Por qué? ¿Cómo se han bajado este delito? Obviamente, con la detención de delincuentes, con la desarticulación de bandas y también las libertades, las liberaciones a víctimas de este delito. Adelante. En el anterior solamente, anterior, reconocer el trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestros, que se coordina permanentemente con las unidades antisecuestros de todas las fiscalías de los estados del país. Adelante. Algunos avances de las Mesas de Paz, no les voy a decir todas, solamente, por ejemplo, se hace la verificación a giros negros, se hace la revisión de los centros de rehabilitación y visitas adelante de los integrantes de las Mesas de Paz. Adelante. Aquí vienen algunos operativos en el país. Finalmente, dos láminas. La relativa a los resultados de robo de hidrocarburos. Desde el inicio de la administración se lleva 94.2 por ciento menos de robos de hidrocarburos en el país, lo que ha significado un ahorro del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023, de 307 mil 191 millones de pesos aproximadamente. Esto representa un ingreso para el gobierno que son utilizados en obras públicas en el país. Es muy importante el trabajo de las Fuerzas Armadas que previenen el llamado huachicol. Adelante. Finalmente, la prevención de la toma de casetas. Este es un plan de caseta segura que se puso en marcha al inicio de la administración y que en 2023 representó un ahorro de 19 mil 367 millones de pesos por esta operación que lleva a cabo la Guardia Nacional. Adelante. Vamos con el otro tema, si puede ser. Este es el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Este programa se lleva a cabo por su instrucción, señor presidente, y a la fecha desde el 2022, en marzo que inició al 15 de enero de este año, se llevan regularizados dos millones treinta mil ochocientos siete vehículos, quienes ya tienen toda la certeza jurídica y por lo tanto también la certeza patrimonial, los dueños de estos vehículos y adelante participan 17 estados. Y lo que es muy importante es cómo se han podido, por estos más de dos millones de vehículos que se han regularizados, se tienen un recurso obtenido de cinco mil setenta y siete millones de pesos por este programa. Anterior, tres estados concentran el 51 por ciento del total de estos recursos. Tamaulipas, que ha recaudado ochocientos ochenta y siete millones, Chihuahua ochocientos ochenta y uno, Baja California ochocientos veintidós. Entre estos tres estados tienen más del cincuenta por ciento. Adelante. Solamente ya finalmente metros cuadrados de pavimentación. Se llevan tres millones seiscientos setenta mil en avenidas, en los estados participantes y pues es el fin de este programa utilizar esos recursos en esta buena acción que es pavimentar las calles. Adelante están unas gráficas y sería todo, señor presidente. Vamos. Pendientes. Yuzbel y José Antonio Morales. Gracias. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yuzbel Carolina, de Código Libre.mx. Primera pregunta, señor presidente. Al celebrar su triunfo en Ayahuasca, el expresidente Donald Trump dijo que reiterará una de las acciones de su gobierno será sellar la frontera con México. ¿Qué responde el gobierno de México? Bueno, que es parte de las campañas en Estados Unidos. En Estados Unidos se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos. Sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos, no se puede cerrar la frontera, porque es fundamental la integración. Económica, social, es indispensable la buena vecindad. Imagínense cerrar la frontera un día, lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, para las dos naciones, un día. Pero bueno, todo esto tiene que ver con las campañas. Además, ayer hubo elecciones, están celebrándose elecciones en los partidos. Cuando menos he visto resultados de las internas en el Partido Republicano. y va arriba el presidente Trump, le ha ganado a De Sánchez, que también tiene un discurso anti-inmigrante, porque piensan que de esa manera obtienen votos. Lo importante es buscar la cooperación entre nuestras naciones, reafirmar nuestra amistad. No hay realmente problema con el presidente Trump, pero solo tuvimos una diferencia en cuanto al manejo de la frontera por establecer o pretender establecer de manera unilateral aranceles, impuestos a mercancías mexicanas que se introducen a Estados Unidos. Y sin embargo, se llegó a un acuerdo. Fue lo único. Pero estamos hablando de aranceles, de impuestos. Cerrar no se puede, no se puede. Ok, gracias, presidente. Segundo, en temas de seguridad, un grupo de hombres con el rostro cubierto y armados ingresaron a una fiesta y habrían sustraído a nueve personas en una localidad de Santa Fe, en el municipio, en Guerrero. ¿Qué información tiene de esto, señor presidente? Esto fue el domingo en la noche. Yo creo que... ¿Tienes información? De... Por favor. Sí, esto sucedió en la comunidad Santa Fe Tlapehuala, en los límites de Guerrero y Morelos. Sí, está confirmada este evento donde nueve personas fueron privadas de su libertad por un grupo de personas armadas. A partir de ese día hay unos operativos de búsqueda de esas personas en las que participan fuerzas federales y fuerzas estatales. Hasta la fecha se sigue en estos operativos. Cambiando un poco el tema en salud con el COVID, ¿hay pronóstico de saturación de camas y hospitales, presidente? No, tenemos camas suficientes. Sí hay muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos, gripas y otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada. Afortunadamente no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención a enfermos. Y por último, hasta ayer, señor presidente, van cinco aspirantes asesinados de distintos partidos para estos comicios 2024. ¿Qué se puede hacer para que ellos puedan continuar su proceso electoral con tranquilidad? Bueno, estamos protegiendo a candidatos, a todos los que lo solicitan y lo vamos a seguir haciendo. Hay elementos de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de la Defensa protegiendo a candidatos y quien lo solicita y lo requiere, se le brinda protección. Es nuestra responsabilidad hacerlo. José Antonio. Sí, soy yo. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. José Antonio Morales, de Grupo Asir. Señor presidente, preguntar en el tema de salud, no nada más nosotros, sino que varios medios de comunicación han estado investigando lo que sucede en la megafarmacia del bienestar que recientemente usted inauguró. Aquí la situación es de que hay personas que efectivamente están utilizando esos servicios, pero todavía no encuentran los medicamentos. Si usted me lo permite, vamos a escuchar un audio. Este es de mi compañera Mónica Barrera, que estuvo ahí, estuvo trabajando, estuvo hablando con personas que requieren estos medicamentos y esta es parte, es muy breve, unos segundos de uno de esos audios. Mónica, o sea, la megafarmacia del bienestar. Mi nombre es, si hay sobre un medicamento de aquí del estado de Hidalgo, Adepsique. Adepsique, ok, es un medicamento controlado. Sí. Ok, mire, por el momento no tenemos como tal el acceso al medicamento controlado. Yo le pediría que estuviese al pendiente por comunicación. Bien, es audio breve, pero es solamente una muestra de lo que hemos estado encontrando. Entonces, la pregunta, señor presidente, los medicamentos psiquiátricos y otros siguen sin aparecer, no nada más en la megafarmacia, en las instituciones públicas, incluso privadas, no hay esos medicamentos. ¿Cómo ayudarle a esas personas? Este planteamiento lo habíamos hecho antes, seguramente lo recuerda, pero, señor presidente, sigue sin haber medicamentos para las personas que lo utilizan. Y, por ejemplo, en la megafarmacia la constante es llame mañana, llame mañana y se está repitiendo esta situación. En la megafarmacia hay todos los medicamentos. En esta semana van a estar con nosotros los responsables del abasto de medicinas en general. Va a informar de Zoé Robledo, va a informar el secretario de Salud, el responsable de la distribución de medicamentos, porque hay toda una campaña, ustedes saben que un porcentaje de las llamadas que se hacen son de compañeras y compañeros periodistas para ver si funciona. Y es bueno, ¿no?, porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona y nosotros estamos trabajando para que no falten los medicamentos. Y ya lo he dicho y lo repito, para el mes de marzo va a estar prácticamente terminado el plan de otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los que no tienen seguridad social en el país, de 23 estados, lo aclaro, que han aceptado la federalización. Y antes de que yo termine vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo. Están muy molestos los que se dedicaban a vender medicinas y a distribuirlas, porque ya no pueden robar, porque se robaban hasta el dinero de las medicinas y estaban metidos los medios de manipulación, por eso le enojo. Pero vamos a garantizar el derecho a la salud. Aquí la cuestión, si me permite el comentario, es que ya desde hace varias semanas, incluso meses, hemos venido exponiendo esta situación, hemos presentado evidencias. La cuestión que nos ocupa a nosotros es la de las personas que están requiriendo estos medicamentos. Con la inauguración de la farmacia del bienestar, muchas personas la verdad es que se alegraron, porque pensaron, ya voy a encontrar el medicamento, ya va a haber el medicamento que se necesita para cada enfermedad, pero no lo han encontrado, señor presidente. O sea, ¿cuál es el problema para surtir estos medicamentos? Primero, ustedes antes no se interesaban en el asunto. ¿De qué estación de rayos? De Grupo Asir, señor presidente, de Grupo Asir. Grupo Asir siempre ha estado subordinado al gobierno en turno, siempre y cuando les dieran publicidad, o sea, les dieran dinero. Ahora, como no hay publicidad, no hay dinero, ya lo sé decir, como otras estaciones de radio, se volvieron paladines de la libertad y defensores de la justicia. Entonces, esa es la opinión que tengo, desde luego yo respeto la opinión de ustedes. En cuanto al derecho a la salud, repito, es un compromiso que tenemos de que cada vez sea mejor, en todo sentido, y esta semana vamos a informar, porque tenemos más médicos generales, tenemos muchos más especialistas que antes, hay más medicinas que antes. Además, le voy a dar un dato, antes se pagaba la atención médica y las medicinas. Entonces, ahora la atención médica es gratuita, todos los medicamentos se entregan de manera gratuita, pero era un negocio muy jugoso que tenían unos cuantos. Ustedes no informan sobre la corrupción que había en la compra de los medicamentos, no informan que 10 empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas y ni siquiera eran laboratorios, sino eran influyentes, gente cercana al gobierno, políticos, y repartían hasta los medios de información. Por eso es la inconformidad. Entonces, tú me traes ese fragmento de alguien que dice no me han abastecido, no me han entregado mi medicamento. Sí, pues puede ser, pero no por una persona se puede decir qué está pasando, no sirve la megafarmacia y nos van a estar cuestionando constantemente con esto. Bueno, yo presenté un extracto solamente por respecto a la conferencia matutina, pero tenemos varios, tenemos incluso, le puedo documentar, de Chiapas, tenemos de Tlaxcala, tenemos de aquí de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. La pregunta concreta, señor presidente, es para cuándo podrán contar estas personas con sus medicamentos. Ya esta semana viene. ¿Qué día están aquí los de salud? El viernes. El viernes. Les van a seguir informando. Nos darán fecha para que independientemente… Ya les dije en marzo, ya desde ahora está funcionando muy bien la farmacia, ya tenemos abasto en 23 estados como nunca, tenemos un promedio de más de 95 por ciento de abasto en farmacias, de centros de salud y de hospitales y en la megafarmacia, que es complementaria, también están todos los medicamentos y está funcionando y estamos constantemente pendientes. Pero ¿y entonces estos medicamentos pendientes dentro de la megafarmacia? Bueno, es que tendríamos que revisarlo porque a los dueños de ASIR no les creo. O sea, a ti te respeto, pero los dueños de ASIR son empresarios que han hecho dinero al amparo del poder público. Entonces, como ahora no hay esa publicidad, ese dinero, los tenemos en contra, son nuestros adversarios. Pero no sólo ASIR, es Radiofórmula, o sea, Radiofórmula es completo. Y ¿cómo se llama la otra cadena de radio? W, la otra cadena donde está de Olegario. Sí, imagen. Imagen, todos, todos esos, porque recibían muchísimo dinero. Primero, ¿no tienes la lista de cuánto recibían las estaciones de radio? ¿Cuando entramos? Sí. Ese es el asunto, ese es el fondo. Entonces, es un periodismo muy tendencioso a partir de la defensa de intereses económicos. Es un periodismo mercantilista. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. De todas maneras, tú tienes todo el derecho de hacer tus planteamientos y nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. Igual que nosotros. Presidente, solamente para puntualizar, porque hay muchas personas que nos están escuchando y que son pacientes de este tipo de medicamentos y otros más. ¿Estamos hablando de que el plazo para que el gobierno federal cuente y abastezca de estos medicamentos a estas personas, a estos pacientes, de aquí a marzo? Ya tienen… No, 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 no. No nos vas a emplazar. No, no. O sea, ya hay medicamentos. No es un plazo que yo pongo, es la gente que dice es que no encuentro mi medicamento y ya llamé a la farmacia de bienestar. Sí, pero la gente puede por sí misma hacer su solicitud. No son menores de edad, no necesitan tutela y menos de personas que fingen interesarse por el pueblo. Cuando lo que buscan es sacar provecho personal. Entonces, es nuestra responsabilidad y todos los que necesiten las medicinas hay que seguir hablando a la farmacia, a la megafarmacia. Sí hay los medicamentos. Entonces, voy a repetir el porqué de la megafarmacia. No es como se manipuló desde el principio, de que en esta farmacia se tienen todos los medicamentos para distribuirlos a hospitales, a centros de salud. Porque mucha gente lógicamente pensaba, ¿y por qué no tienen los medicamentos mejor en los centros de salud, en los hospitales? ¿Por qué los concentran en los centros de salud, en los hospitales tienen sus farmacias y tienen desde luego los medicamentos? En el liste, después de ir con el médico, se va a la farmacia, de ahí se surte. Y estamos haciendo constantemente una consulta, una encuesta a la gente, sí se les surtieron todos los medicamentos. En el caso de que no haya un medicamento, en un centro de salud, en un hospital, con esa receta el paciente habla o el médico a la farmacia, a la megafarmacia, donde hay todo. En tres días, en tres días, ese medicamento tiene que llegar, se está planteando máximo 48 horas. Entonces, ¿qué hacen en la megafarmacia? Reciben la solicitud y enlazan hospitales cercanos para ver si ese medicamento no está en alguna clínica. Si en tres horas no se consigue el medicamento en una clínica cercana, se envía desde la farmacia hasta el lugar más apartado, por tierra o avión. Bueno, ese es el sistema. Cuando le pregunté al general Lomas, que es el responsable, digo, ¿cómo estamos en llamadas? Le entregó un reporte, el mayor número de llamadas, no era para medicinas, era para saber, oiga, ¿me puede dar esta medicina? Medicina, sí, ¿cómo no? A ver, dígame, tiene su farmacia, ¿dónde está? Y pum, colgaba. Un porcentaje importante. Mañana voy a pedir, digo, el viernes, que traigan la estadística. ¿Niega entonces que falten medicamentos en la megafarmacia? Sí, niego. Ok, niego. Sobre este mismo tema, el de salud. O sea, están trabajando el director del Seguro Social, el secretario de Salud, el doctor Alipi, que es el de abasto para el IMSS-Bienestar, y el general Lomas, que es el encargado de la farmacia y de VIRMEX, que es la encargada de distribuir los medicamentos, la distribuidora de medicamentos. Están trabajando juntos y para no darle motivos a ustedes y además para cumplir nuestra responsabilidad con la gente, estamos metidos, ya sabemos, son temporadas de asedio a nosotros, porque estamos llevando a cabo una transformación. Es que luchar contra la corrupción no es cualquier cosa, se quedaron muy mal acostumbrados. Muy mal acostumbrados. Y era el cuarto poder. ¿No me encontraste ahí la lista? Este es el fondo del asunto, pero ni siquiera, no sólo era la publicidad, que eran como 10 mil millones al año para que no hubiese reportajes así. Sino que además los dueños de los medios recibían contratos para construir, administrar y rentar hospitales, vender medicinas, hacer reclusorios, tener concesiones para el abasto de agua, para recoger la basura, para todo. Entonces, como eso ya no funciona, está molestísimo, pero vamos a continuar. Y qué bueno que todo esto se ventile, porque ayuda. Bueno, nos ayuda el hecho de que constantemente se esté diciendo no hay medicinas, no hay medicinas, porque tenemos que estar todo el tiempo. Tiene que haber medicinas, no tienen por qué faltar las medicinas, es un derecho. Hablando de eso precisamente, la mejor vacuna, nos han dicho los expertos, incluso en la Secretaría de Salud, la mejor vacuna contra COVID es la que podemos ponernos, la que sea. Y desde el año pasado se nos invitó por parte del sector salud a ponernos la rusa y la cubana, Abdalá y Sputnik. En el sector privado está, como sabemos, a la venta ya también Pfizer. Solamente que en este caso, señor presidente, incluso yo mismo la semana pasada, el viernes, estuve en clínicas. No hay vacunas COVID en el sector público y lo que nos dicen es no tenemos fecha, hay que estar preguntando constantemente. Es decir, las personas sí quieren vacunarse, están buscando la vacuna, no todos tienen la posibilidad de comprar Pfizer, pero en el sector público todavía no llegan. ¿Cuándo habrá de nueva cuenta vacunas COVID, la que sea? Pues fíjate que yo tengo otra información, tengo otros datos. Si hay vacunas, yo ya me vacuné con las dos, la rusa y la cubana, o sea, las que no quieren. Porque nos pueden inyectar el comunismo, ¿no? Sí hay suficientes vacunas. Bueno, a mí me dijeron que no tenían vacunas y que todavía no había fecha, que tendría que estar regresando por lo menos una vez a la semana. ¿Quién te dijo? Deja el dato aquí con Jesús para averiguar quién te dijo, porque claro que hay vacunas, todos lados. Sí, digo, lo que pasa es que no nada más es mi caso, o sea, lo pongo nada más como ejemplo, pero hemos recorrido clínicas, pueden ser de liste, pueden ser de línea. Ya sabe usted que nosotros no nos especificamos en una, es todo el sector salud para nosotros. Y las personas no encuentran en este momento la vacuna, por eso lo planteo, con el ánimo de que puedan haberse vacunado. Es muy raro que no la encuentren, las vacunas, porque sí hay. Correcto. Entonces, le pasamos el dato para ver si pueden. Sí, sí, ¿a dónde? ¿Quién te dijo que no había? De acuerdo, de acuerdo. Y por otra parte, ya para concluir, me paso del tema de salud al tema de seguridad, aprovechando que está el secretario de Marina, a ver si nos puede apoyar. Recientemente pedimos información al gobierno federal, específicamente al aeropuerto, sobre los detectores de metal, porque tenemos reportes de que muchos de ellos no están funcionando al 100 por ciento, no están operando o de plano no sirven. Ya pedimos el dato por transparencia, no vaya a pensar que estamos esperando a que nos atiendan de esta forma, pero como en transparencia nos han dado respuestas en el sentido de que es información que no se nos puede dar y que puede comprometer la seguridad, preguntarles si es posible que nos digan cuántos de los aparatos para detectar metales, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México u otros que ya están a cargo de la Marina, si están o no operando, porque eso sí tiene que ver precisamente con la seguridad de quienes entran o salen del aeropuerto, por ejemplo, de la Ciudad de México, presidente. Sí, no sé si usted tiene. Si me lo permite, señor presidente, yo lo invito a usted para que vaya a ver al director del aeropuerto y platique con él. Desde luego tenemos un gran rezago, porque por años no se había metido recursos ahí para apoyar ese tema, pero de que hay ya bastantes ahí y en varios aeropuertos donde la Marina está controlándolo, pero para que usted mismo tenga la información de mano directa, vaya usted a ver al director del aeropuerto. Yo le consigo una cita hoy mismo. Con mucho gusto. Dígame usted a qué horas. Saliendo de aquí podríamos… No, dígame usted la hora ahorita, yo le digo a él, yo le hablo. Al mediodía estaría yo ahí. ¿Perdón? Al mediodía estaría yo ahí. Órale, si me lo permite. Sí. Que vaya a verlo. Sí. Nosotros tenemos el… ¿Ya tiene la lista? Ponlo. ¿Eso es el total en el sexenio de Peña? Esto es en el sexenio de Peña. Fíjate lo que estás promoviendo, la transparencia. Qué buen trabajo. Televisa, seis mil novecientos veintinueve millones. Azteca, cinco mil trescientos veintisiete millones. Otro grupo, Televisa, SAP, dos mil ciento veinticuatro millones. Estudios Churubusco Azteca S.A., mil quinientos siete millones. El Universal, mil cuatrocientos cincuenta millones. Grupo Difusoras S.A., de C.B., fórmula mil cuatrocientos ocho millones. Estar con… esta es de Nueva York, mil trescientos siete millones. Otra, también extranjera, mil noventa y siete millones. Ah, sí, estas son como intermediarias, que eran las que recibían el dinero que supuestamente se utilizaba para la promoción turística, a los turistas que llegan les cobran un impuesto para promover el turismo. Todo ese dinero se iba a estas empresas y luego se distribuía en medios de publicidad en el país. Otra, Televisión Nacional, imagen, esta es la de Olegario, mil sesenta y dos millones. Excelsior, también de Olegario, mil cuarenta millones. Organización Editorial Mexicana, esos son los soles, que se alumbran, mil veintisiete millones. Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ochocientos sesenta y cuatro millones. Radio Mil, ¿ese es el de ustedes? No. Seiscientos ochenta y un millones. Imagen Radio Comercial, seiscientos veintinueve millones. Radiorama, quinientos setenta y siete millones. Medios Masivos Mexicanos, varios periódicos, quinientos sesenta millones. La Jornada, quinientos cuarenta y dos millones. Rack Star Cinemex, quinientos veintinueve millones. Comercializadora de servicios Imagen, quinientos siete millones. GRC Comunicaciones, cuatrocientos ochenta y siete millones. Comercializadora de servicios Imagen, cuatrocientos sesenta y tres millones. Operadora Mexicana de Televisión, Canal 40, cuatrocientos veintinueve millones. Estereo Rey, México, cuatrocientos veintiocho millones. Milenio Diario, cuatrocientos veintitrés millones. Agencia Digital S.A., trescientos ochenta millones. El Financiero, trescientos setenta y siete millones. Capital News, trescientos cincuenta y nueve millones. La Crónica Diaria, trescientos trece millones. Mundo Bet Comercial, trescientos ocho millones. Corporación de Medios Integrales, trescientos dos millones. El Sol de México, otra vez, doscientos noventa millones. Ediciones del Norte, Diario Reforma, doscientos noventa millones. Grupo Asir, ¿ese es el de ustedes? Sí. Doscientos ochenta y ocho millones. Hasta eso, no mucho. O la Buenaga, doscientos ochenta y cinco millones. Telefórmula, doscientos ochenta y cuatro millones. ISA Corporativo, doscientos sesenta y ocho millones. Informativo S.A., La Razón, ese es periódico, ¿verdad? Doscientos sesenta y siete millones. Comunicación Grupo, doscientos sesenta y tres millones. Andes, doscientos sesenta y un millones. Multimedios, ¿cuál es esa? Milenio, doscientos cincuenta y nueve millones. Radiocentro, doscientos cincuenta y nueve millones. El Economista, ese es periódico, doscientos cincuenta y un millones. Promosat, doscientos veintidós, veintisiete millones. Agavis Digital, doscientos once millones. Radiodifusoras Asociadas S.A., Cadena Raza, doscientos seis millones. Sociedad Mexicana de Radio, doscientos dos millones. Media Digital, doscientos un millones. Media Planning Group, doscientos noventa y siete millones. Conglomerado de medios internacionales, doscientos noventa y cinco millones. Imagen de soluciones integrales, doscientos ochenta y seis millones. ¿Ya no hay más? Son ochocientos, pero son cincuenta nada más aquí. Este es el problema, este es el asunto de fondo. Pero no sólo es esta publicidad. Bueno, muchos de ellos tienen otros negocios, otras empresas y es ahí donde se rayan con estos contratos o concesiones. Y si ya no hay esos contratos, porque no se permite la corrupción, entonces vienen los ataques. Ahora, muy claro, siempre, hasta ayer me llamó la atención, a ver si podemos hacer una revisión de medios, pero sobre todo Fórmula, increíble, todos los programas de Radio de Fórmula, hasta los que tienen que ver con los espectáculos, deporte, todos metidos a hacer propaganda política, todos, 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 todos. Como ya se está terminando la pre-campaña, le están metiendo muchísimo y están enojados y quieren… y quieren pelear y pensar que van a manipular a la gente de la noche a la mañana. Pues no, ya afortunadamente nuestro pueblo no se deja manipular. Ahora, lo que está sucediendo con todos estos medios informativos que se vuelven de manipulación, es que ya no se leen, ya no se escuchan, ya no se ven, porque no quieren dejar de recibir dinero. Se acostumbraron a eso. Señor presidente, por último, de mi parte, primero agradecer el apoyo de la secretaria de Rosicela Rodríguez. Seguramente se acuerda del caso del niño Damián de Chiapas que se ahogó en un kinder y los pocos avances, hay que decirlo, en la investigación han sido gracias a la presión o a la presencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque en la fiscalía de Chiapas y en el gobierno de Chiapas, eso se lo informo para que usted lo sepa, ya pasó más de un año y hasta la fecha no pueden determinar qué pasó con el niño Damián. Es decir, la información que se ha tenido, los avances en la investigación, incluso peritajes y materiales, han sido gracias a que la Secretaría de Seguridad se ha acercado con ellos y ha coadyuvado con ellos. De no ser así no tendríamos ni siquiera esa información. Hoy la fiscalía de Chiapas, hoy los jueces en Chiapas no pueden determinar qué pasó y fincar responsabilidades para con los familiares del niño Damián. Y queda entonces ese caso, no sé si usted coincida, yo respetaría su opinión, como un caso de impunidad, porque ya pasó más de un año y no se puede determinar quién o no fue responsable de que el niño Damián perdiera la vida. Gracias, señor presidente. Con su permiso, presidente. Efectivamente se trató de un lamentable caso en un centro escolar. Decir primero que todo se ha hecho en colaboración con la fiscalía estatal y que efectivamente por una petición de los familiares al señor presidente nosotros intervenimos y pues hemos prestado todo y hecho todo lo posible para que haya un castigo. Y así ha sido, todos los responsables están dentro del reclusorio estatal y se ha conseguido, en conjunto con la familia, con sus padres y sus abuelos, exactamente buscar una sanción ejemplar para los imputados que están adentro del reclusorio. Yo considero, difiero de lo que usted dice, efectivamente ha sido un proceso de un poco más de un año, pero hay castigo, hay sanción, hemos tenido la colaboración de la fiscalía y pues sí ha ido un grupo importante de compañeros de la secretaría no solamente a ver este caso, sino algunos otros casos más que tienen un poquito de más tiempo y hemos estado coadyuvando con la fiscalía y con el tribunal del estado de Chiapas. En fin, es un trabajo de coordinación. La secretaría pues no podría hacer el trabajo solo y pues no es solamente por el trabajo de la secretaría. Agradezco su comentario, pero es un trabajo en el que participamos incluso con la Guardia Nacional y con otras instancias, pero lo vamos a seguir haciendo, ese es nuestro compromiso. Buenos días, buenos días a todos. Juan Hernández de Llero Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Quintana Roo y Campeche Hoy. El próximo 27 de febrero del 2020 se van a cumplir cuatro años del inicio de lo que fue la pandemia de COVID-19 en México. Ahorita que he estado escuchando las intervenciones, que he estado escuchando precisamente todo lo que es, lo que rodea al sistema de salud, pues bien vale la pena hacer un corte de caja referente a cómo fue que usted encontró el sistema de salud, pues cómo se ha ido avanzando precisamente a lo largo de estos cinco años. Estamos hablando de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, incluso de Felipe Calderón, que dejaron obras inconclusas. Estábamos hablando incluso de fachadas, ni siquiera obra negra de hospitales. Estábamos hablando de un sistema de medicamentos prácticamente viciado. Estábamos hablando de contratos de más de 10 mil millones de pesos asignados a pocas empresas. Realmente, ¿cómo se fue avanzando precisamente en este trabajo? Dicen que lo hubiera, no existe, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido la pandemia de COVID-19? ¿Cómo estaríamos ahorita? Esa sería mi primera pregunta. Pues, si hubiesen vendido las vacunas y hubiesen hecho otro jugoso negocio, porque predominaba la corrupción, imperaba la corrupción en salud y en todo. Ese era el distintivo, no sólo del gobierno de Peña, de los gobiernos anteriores, de todo el periodo neoliberal. Por eso hablo de que no había democracia, era una oligarquía, que la democracia es el gobierno del pueblo. No existía un gobierno para el pueblo, el pueblo no existía. O sea, eran las élites, la oligarquía, la que dominaba, eran los dueños de México y estaban metidos en todos los negocios, todos. O sea, dueños de sistemas de radio y de televisión con empresas constructoras, que es llamarles benevolamente constructoras, contratistas. Concesionarias de todo, contratos para carreteras. Bueno, a una de estas empresas de comunicación, ¿cómo no van a estar enojados? Porque no se hizo el aeropuerto en el lago de Texcoco, aunque sirve a hundir. Si una de estas empresas de comunicación ya tenía el contrato para hacer la pista principal del aeropuerto. ¿Qué empresa era? Pues, investiguenlo ustedes, porque ustedes son mirones profesionales. Imagínense qué tiene que ver una estación de radio y de televisión con construir una pista para un aeropuerto súper moderno, ¿no?, de lo mejor del mundo. Bueno, trajeron hasta un arquitecto para diseñar el famosísimo que cobró un dineral. Bueno, ya le tenían dado el contrato. Pero aparte, contratos para la construcción, administración de hospitales, para la venta de medicinas, para el mantenimiento de carreteras, para la administración de los reclusorios, para todo. Entonces, en el caso de salud no había médicos, no había especialistas. Entonces, antes del COVID en el 19 hice una gila, porque traía yo el propósito de hacer valer el derecho a la salud. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Cómo se va a convertir en realidad? Porque me tocó a mí hace más de 40 años crear centros de salud, hospitales. Me tocó iniciar en Tabasco, siendo director del INI, el programa IMSS-COPLAMAR, hace más de 40 años. No había sistema de salud pública. Tocó construir unidades médicas rurales, un hospital de 40 camas para segundo nivel, y sé, porque he trabajado siempre abajo con el pueblo, lo que significa la salud, la atención médica. Hay casos, les comento dos recientes. Una vez, en la sierra de Chihuahua, me dijo un minero, dueño de una mina, dice, estábamos hablando de que había que darle trabajo a los jóvenes para que no los enganchara la delincuencia. Y me dijo, a la mina de nosotros están llegando jóvenes que no quieren participar en la delincuencia. Y lo que quieren es seguridad y, sobre todo, lo que quieren es tener el servicio médico, que es importantísimo. Los cañeros, la queja antes, ya no, afortunadamente, pero la queja es no nos pagan casi nada, nos roban en la balanza el productor de caña. No dejamos de sembrar la caña por el seguro, porque el tener la posibilidad de ser atendido por un médico es importantísimo. Bueno, hice ese recorrido al inicio del gobierno por 80 hospitales y me encontré porque no había médicos, no había medicamentos, no había especialistas. Recuerdo bien que visité tres hospitales de Yucatán, del IMSS, bienestar en ese entonces, y en los tres no había pediatras. Entonces, ya íbamos al plan este que estamos llevando a cabo cuando se nos presenta la pandemia. ¿Por qué salimos adelante? Porque nos unimos todos, nos ayudó muchísimo el Ejército, la Marina, médicos, militares, médicos, enfermeras de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Marina. Y nos unimos y tengo que agradecerle mucho a médicos, a enfermeras, contratamos médicos, contratamos enfermeras, formamos, porque no había especialidad en una pandemia como la que se padeció. No teníamos especialistas, todavía no tenemos los médicos generales que requiere el país, que eso es gravísimo, porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a rechazar a los jóvenes que querían estudiar, porque el propósito era que el que estudiara pagara colegiatura, el propósito era privatizar la educación y privatizar la salud y privatizarlo todo. Y avanzaron muchísimo. El Issste, por ejemplo, lo hicieron pedazos. ¿Nos ha costado trabajo? ¿Qué no les explicas? ¿Qué encontraste? ¿Qué tanto sacada estaba? Estaban privatizados todos los servicios. Bueno, la tragedia esa lamentable de la guardería ABC fue por esa política de privatización de las guarderías. Entonces, y encontramos esto que hemos denunciado de cómo 10 empresas tenían el negocio muy influyentes vinculadas a los políticos para la venta de las medicinas. Y además, medicamentos adulterados. Y no había abasto. Entonces, cuando decidimos que vamos a mejorar el servicio de salud y vamos a acabar con la corrupción, y ya se acaban esos monopolios, se genera una reacción que todavía no estamos desenfrentando. Pero vamos avanzando y voy a cumplir, vamos a cumplir con tener un buen servicio de salud. Y en el caso de la pandemia, pues trabajando día y noche, levantamos hospitales que estaban en el abandono. Me acuerdo que había un hospital del Issste abandonado en el centro de Cuernavaca y fuimos con los ingenieros militares y lo levantamos en un mes, dos meses, camas, equipos, se consiguieron los ventiladores. Bueno, fuimos de los primeros en el mundo en conseguir las vacunas. Entonces, en cinco meses, en cinco meses, habíamos vacunado a todos los adultos mayores con una dosis. Entonces, tú dices, ¿qué hubiese pasado con otros gobiernos? Entonces, pues, negocios. Ahora con esto de que a ver, que dejen entrar la vacuna Pfizer para que las farmacias puedan ver, pues, claro, que se deje entrar y la campaña, ¿no? La Sputnik es rusa. Y cuidado, porque no está autorizada, ¿quién sabe qué tema pueden inyectar ahí? En una de esas te hacen comunista. La otra, la Abdala de Cuba también, sí, y toda una campaña, pues, ¿quieren tener vacunas Pfizer y de cualquier marca? Claro, sí, claro, sí, es un derecho y están en las farmacias y el que tiene para pagarla. Y la gente, por eso no estoy de acuerdo con el compañero, puede ir a un centro de salud y vacunarse sin pagar. Pero decirle que no hay vacunas, pues, es una mentira, que no se tienen las vacunas, se tienen todas las vacunas que se requieren para el COVID y se están aplicando. Patria. Ya pronto se va a tener la vacuna Patria y eso nos va a dar más seguridad e independencia. Pero ¿por qué no les platicas cómo estaba el Issste? Nada más, acuérdense quiénes manejaban el Issste, los que salían de gobernadores. Una vez aquí, hace relativamente poco, dije que la maestra del Bester le ayudó a Felipe Calderón en el fraude. Y estaba Yunes ahí involucrado en el Issste. Sí, y a cambio Calderón le entregó la Secretaría de Educación Pública la Subsecretaría de Educación Básica para el yerno de la maestra y le entregó la Lotería Nacional. O sea, un poco lo que vimos, nada más que por escrito, en lo de Coahuila, sí, y le entregó el Issste a Yunes. Y luego Yunes se peleó con la maestra, o se pelearon, y hubo diferencias ahí. Entonces, al día siguiente que comenté esto, porque es cierto, ni modo que no le entregó Calderón la Subsecretaría de Educación Básica al yerno de la maestra. Pues es de dominio público, está documentado, y la lotería y también el Issste. Y con Calderón hizo la reforma en contra de los maestros, la reforma a las pensiones. Bueno, la maestra no sé por qué razón el mismo día o el día siguiente puso un Twitter y luego lo borró, pero no lo tendrán por ahí. De repente lo encuentran porque lo borró, diciendo de que, palabras más, palabras menos, de que ella no tenía que ver con Yunes, que se deslindaba de Yunes, que incluso ella había denunciado a Yunes con Calderón y que Calderón le había dicho que si se metía con Yunes que iba a usar la fuerza en contra de los maestros. El Ejército. Que la iba a esperar con el Ejército. Entonces, así era el manejo del Issste. ¿Pero qué cosa fue lo que encontramos? Con su permiso, presidente. Pues encontramos corrupción, conflicto de intereses, fraudes, involucramiento de autoridades, de ex servidores públicos que habían sido directivos del Issste y que ahora están siendo propietarios de empresas que prestan servicios al Issste. También oposición al cambio, presidente, y desacuerdo con las políticas públicas implementadas por el actual gobierno. ¿Y qué instrucción recibimos de parte del presidente López Obrador? Mejorar el servicio en beneficio de los trabajadores del Estado. Que los pacientes derechohabientes tengan médicos y medicinas, que haya abasto en las unidades médicas del Issste. También que hubiera hospitales suficientes. Por eso actualmente se están construyendo seis nuevos hospitales en diferentes estados del país y también se han, se está haciendo ahorita, estamos en la negociación para la adquisición de los hospitales que estaban privatizados y que van a ser propiedad de la nación, propiedad del Issste. A eso nosotros le llamamos nacionalización. Y pues se trata de también no que haya 62 por ciento de la receta cumplida a los derechohabientes, sino que sea 100 por ciento de la receta completa a los derechohabientes. Entonces, se trata pues de que cambiemos ese paradigma donde el Issste era un cascarón y que adentro, un cascarón con muchos hoyos, y que en una parte tuvieras necesidad de una placa y esa placa la tiene el servicio un privado, no la da el Issste. Se trata de unos análisis y pues esos análisis la da un privado, no es el Issste. Si se trata de la anestesia, imagínense ustedes, también la da un privado, no es el Issste. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los servicios del Issste eran por privados, no eran por el propio gobierno federal, aunque todos los trabajadores del Estado pensábamos que ese servicio pues era del servicio, digamos, del gobierno federal. Pues no, por eso decimos que es un cascarón. Si usted necesita un caldito de pollo, también es un particular el que hace ese caldito de pollo. O que ustedes quieren, una ambulancia, qué más, el servicio de lavado, qué más, ustedes díganme que tienen un hospital. Todo el servicio se fue privatizando paso a paso para convertir al Issste en un cascarón. ¿Qué cosa es propiedad del Issste? Actualmente, bueno, las instalaciones y también el servicio que prestan los trabajadores, médicos y enfermeras en su mayoría. ¿En qué consistían? El trabajo consiste en algunos casos, porque no hemos acabado, en que se le contrata a un integrador, a un empresario y ese empresario da el servicio que necesita el Issste, pero el personal es del Issste. Entonces, pues no solamente tiene que ver con que preste un privado, que puede ser bueno o malo, sino en mejorar esos servicios y que el recurso que tenga el Issste alcance para dar un mejor y más servicio, que en lugar de que un medicamento te cueste una cantidad muy grande, inalcanzable, que haya medicamentos siempre en todas las unidades. Y bueno, nos hemos dado la tarea de estar checando unidad médica por unidad médica y actualmente el 86 por ciento de los pacientes ya se llevan su receta completa. El otro 14 por ciento a veces es un 75 por ciento, a veces es un 50 por ciento de la receta que a veces no se la llevan completa. Pero todavía el presidente nos dijo, nos llamó la atención y dijo no quiero el 95 por ciento ni el 97 por ciento de la receta completa, quiero el 100 por ciento. Y pues en esas estamos. Pero además estamos muy contentos, a ver si pronto podemos dar el reporte, presidente, del avance de los hospitales que se están construyendo en el país. Entonces, sí pensamos que los trabajadores al servicio del Estado, los maestros, los carteros, los policías, todos los que tenemos derecho al servicio del Issste, podamos tener un mejor servicio en unos meses más. Y hemos avanzado bastante en muchas otras actividades y precisamente nos toca la evaluación mañana miércoles por la tarde y todos los compañeros del Issste y los que están comprometidos, porque es una mesa grande en donde participa el INSS, dándole apoyo al Issste, donde participa COFEPRIS, donde participa la Procuraduría Fiscal, porque se han seguido los pasos de la corrupción y se ha tenido castigo a los servidores públicos y también a las empresas que no cumplen con su trabajo, porque antes se pensaba que una empresa no cumplía al 100% de lo de su contrato y no pasaba nada. No, ahora tienen que cumplir al 100%. Todavía nos falta, no estamos todavía diciendo que ya llegamos al 100%, pero a como lo encontramos al día de hoy vamos avanzando en mejorar los servicios del Issste. ¿A cuánto ascendieron los fraudes que ustedes detectaron? Le quiero dar un panorama completo, si así nos permiten estos días, porque tienen que ver unos con fraudes a laudos laborales, que por ejemplo se tiene un ahorro de más de 15 mil millones de pesos solamente por los fraudes. Yo les quiero hacer un comentario, a lo mejor es muy personal. Cuando el presidente nos dijo que encabezáramos la mesa del Issste, yo sí me pregunté por qué Secretaría de Seguridad, pero cuando ya fuimos avanzando en ver los diferentes rubros y dije, ya entendí, también tiene que ver con el combate a los fraudes y con el combate a mafias que están dentro del Issste. Todavía hay una que otra, pero vamos a poder con ellas. Estamos ya sacando todo lo que es un obstáculo para dar un mejor servicio en el Issste. Y nosotros vemos los avances, por ejemplo, en mantenimiento, vemos los avances en lo que se refiere a la compra de equipos, la adquisición de los equipos para hacer un mejor diagnóstico de las enfermedades que pudieran tener los pacientes. Entonces, yo solamente decirle que la evaluación es cada 15 días. Entonces, estamos ciertos que tenemos que tener respuesta para la exigencia del presidente, pero más bien para la exigencia de la gente que quiere un mejor servicio. Eso sería, presidente. Fue en mayo del 23, 2 de mayo. Ahí la espero con el Ejército. Supuestamente esto es lo que le dijo Calderón a la maestra Elbester. Ahí la espero con el Ejército. Esa fue la respuesta del entonces presidente de México, Felipe Calderón, cuando le dije, según la maestra, que las y los maestros de México nos oponíamos a que Miguel Ángel Yunes continuara como titular del Issste dadas las malversaciones de fondos financieros que con tanto trabajo las y los trabajadores al servicio del Estado logramos con la reforma a dicha institución. Cuando me comentó que Yunes estaba haciendo bien su trabajo, no me dejó más alternativa, dice la maestra, que advertirle que tomaríamos las instalaciones del Issste y justo esa fue su respuesta. Ahí la espero con el Ejército. Esto sucedió en el marco de un evento público en una escuela secundaria técnica de la ahora Ciudad de México. Ante su respuesta me levanté y me retiré. Recordemos que la elección y remoción del director del Issste compete única y exclusivamente al titular del Ejecutivo Federal y no a una servidora. Aquí me está contestando a mí porque yo dije que a ella le habían entregado por ayudar en el fraude, que no me diga la maestra que no ayudó en el fraude del 2006. Y a cambio yo sostengo que le entregaron el Issste la Subsecretaría de Educación Pública y la Lotería Nacional. Por ello, en relación a las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 29 de abril del presente año sobre mi persona y la gestión del señor Miguel Ángel Yunes al frente del Issste, le digo categóricamente que no participé en acto ilícito alguno como me acusa desde su tribuna. Yo no estoy acusando más que de haberse aliado con Calderón y ayudarle en el fraude electoral. Siempre me he conducido conforme a derecho y respeto a las instituciones de este país y desde luego a la investidura presidencial. Por ello, señor presidente, basta de falsas acusaciones a mi persona. No es nada personal, maestra, es que estamos viviendo un momento importantísimo de transformación. Entonces, como el compañero que viene a hacernos preguntas sobre salud, ayuda a recordar, porque es como si padecieran amnesia, ya se olvidó cómo era. Y antes esto no lo tocaban, era silencio, como vasallos. obedecer y callar siempre y cuando hubiese dinero de por medio. Porque lo que no suena lógico suena metálico. entonces hay que ir aclarando todo, seguir purificando la vida pública del país y por eso son muy buenas estas mañaneras. Pero bueno, eso es lo que queríamos decir. ¿Qué se está haciendo? procurar, ya es un compromiso, garantizar el derecho a la salud y vaya que al costado por estos intereses. Imagínense, no se podían comprar medicinas en el extranjero, porque la ley lo prohibía, lo impedía, tuvimos que reformar la ley. ¿Y quiénes votaron en contra de que se pudiera comprar la medicina en el extranjero? Bueno, el bloque conservador. que son entonces representantes de minorías, no representantes del pueblo. Esa es nuestra diferencia de fondo, no es nada personal, pero sí es importante él darle su sitio que le corresponde a lo público. República es res pública, cosa pública. si vivimos en una república tenemos que pensar en eso, en lo público. Eso ya se había olvidado. Entonces, vamos a continuar con lo mismo y va adelante todo el plan de transformación. El viernes vamos a informar sobre salud y luego vamos a informar en específico sobre el Issste, porque ya llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos? Como 16 o 17 meses. 17 meses y se ha avanzado, pero no terminamos. unas resistencias porque fueron muchos años de predominio de un régimen corrupto, todo el periodo neoliberal 36 años. Entonces, se metió hasta la médula y no sólo está afuera, adentro hay cosas que todavía y vaya que soy perseverante, pero hasta hace poco, bueno, me sigo enterando de contratos otorgados en contra del interés público, contratos leoninos. ¿Saben cuándo me enteré de que las líneas férreas, las vías del ferrocarril de carga podían ser utilizadas para trenes de pasajeros hace seis meses? Imagínense, 18 mil kilómetros de derecho de vía que pueden utilizarse para trenes de pasajeros que son de la nación, son públicas, que por un error y por la prepotencia cuando entregan las concesiones sólo entregan las concesiones para trenes de carga y se establecen las concesiones que el Estado puede utilizar las vías para trenes de pasajeros. fue como cuando me enteré, nada más que eso sí fue al inicio del gobierno que me enteré de que no habían concesionado ni el tren del Istmo ni el tren del sureste, me puse feliz, pues por eso es el tren maya, porque no les interesaba el sureste ni siquiera para robar, entonces todas las concesiones del centro al norte. Entonces dije no, aquí nos vamos, pero todavía me encuentro con algo mejor que eso, que son estos 18 mil kilómetros, es la comunicación de todo el país, es ir en tren de pasajero de México a Monterrey a Nuevo Laredo, de México a Guadalajara, a Sinaloa, Sonora, Nogales, es toda la comunicación, 18 mil kilómetros. ¿Y qué cuesta? Nada, arreglar un poco las vías, comprar los tenenes de pasajeros, lo que hicimos en el Istmo, lo que estamos haciendo en el Istmo con la Secretaría de Marina, las mismas vías se están mejorando y trenes de pasajeros, pero era un secreto, un pacto de silencio y no se puede decir que es una expropiación porque es completamente legal, está en la concesión, que además cuando hay tren de pasajeros se debe dar la preferencia al tren de pasajeros. ¿Y ya tiene respuesta de los empresarios? ¿Ya tiene respuesta de los empresarios? ¿Ya va a ser el caso? ¿Ya tiene respuesta de los empresarios? Sí, hay algunos que van a participar, todavía estamos en eso, pero antes de irnos, antes de irnos ya vamos a dejar el proyecto, imagínense lo que significa hacia el futuro. Primero, es inversión pública y privada, son empleos, mucho trabajo, es reactivar la economía de todo el país, es tener un transporte seguro, económico, no contaminante en todo México a nivel nacional. Nada más que ya nosotros pues no podemos iniciar el proyecto, pero sí dejar los lineamientos generales o el anteproyecto. ¿Y cómo la economía nacional se está en eterna de liquidación en los determinados de la empresa? Se puede restablecer o se termina su proceso de liquidación atendiendo los derechos de los trabajadores y se constituye una nueva empresa. Ya existe el Tren Maya como empresa, ya existe el Trasísmico como empresa pública, pero es la verdad una cosa importantísima. Pero hablando de lo que nos ha costado porque fueron 36 años de predominio de una política, siempre lo comparo con el porfiriato, que sólo fueron 34 años, pero ¿cómo costó arrancarlo? Se pudo avanzar en lo social, en lo político muy poco porque la antidemocracia porfirista se mantuvo después de la revolución. las mismas prácticas en lo esencial. Por ejemplo, la consigna, el lema maderista del sufraje efectivo, no reelección, el de no reelección se cumplió. y eso fue importante, muy importante. Se intentó en algunas ocasiones quitarlo, últimamente lo impusieron para diputados y otros cargos, pero no para la presidencia, democracia efectiva que efectivamente el pueblo elija libremente a sus autoridades, no. Y hubo una revolución. entonces, son procesos que se tienen que ir dando poco a poco, pero en este caso de los cambios, ahí van, van y sí se ha avanzado mucho, porque hasta quienes antes de una u otra manera se beneficiaba con el régimen de corrupción, ya están entendiendo, no todos, pero sí hay muchos que buscan hacer negocios de manera lícita, sin influyentismo, con ganancias razonables. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la importancia del apoyo de las Fuerzas Armadas, no sólo en el tema de seguridad, sino en la construcción de obras, el que nos ayude Marina en el Tren del Istmo, que nos ayude la defensa en la construcción de los aeropuertos en el Tren Maya. Les pongo un ejemplo sencillo para toda la gente, si una obra cuesta mil millones y se hace un año, quien puede cumplir que cueste los mil millones y que se haga un año es Marina o es defensa. una empresa constructora, no contratista, una empresa no echada a perder, esa misma obra la hace en dos mil millones y en dos años. o sea, nos cuesta al pueblo de México la mitad si ellos participan. Les puedo poner muchos ejemplos, pero en tiempo ¿quién hace un aeropuerto como el Felipe Ángeles o como el de Tulum que se hizo en un año cinco meses y con el costo de esos aeropuertos? No, si se trata de una empresa o de varias empresas serias, responsables de la construcción es el doble de dinero y el doble de tiempo. Ah, pero ¿cuántas empresas de la construcción quedaron después del vendaval de corrupción neoliberal? Se cuentan con los dedos de una mano muchísimas empresas contratistas, muy pocas empresas constructoras. ¿Y qué pasa en el ejemplo si esa obra que cuesta mil y que con una empresa responsable se hacen dos mil, qué pasa con una contratista de esas influyentes que tienen que ver con los medios de manipulación? No, si le va bien al gobierno son tres años y tres mil millones, pero eso es brincar de alegría. por lo general son diez, veinte, treinta, cien veces más. Les pongo un ejemplo, un hospital, bueno, se dieron en concesión nueve hospitales que ahora se van a comprar y cuestan seis mil millones, no, los nueve, seis mil millones. Si no los compramos, ¿saben cuánto está en el convenio que tenemos que pagar a veinte años? 160 mil millones de pesos. Eso es un contrato con una empresa constructora. No, no. Entonces, por eso no alcanzaba el presupuesto y ¿qué hacían? Aumentaban impuestos, gasolinazos, aumento de deuda. Eso es lo que estamos enfrentando. Pero vamos muy bien, mucho, muy bien. Y en materia de salud, el compromiso del viernes vamos a hablar de eso también y luego el compromiso es en marzo. Tengo incluso una reunión el jueves con los gobernadores que están en el programa de federalización de la salud este jueves, pasado mañana. Si vienen aquí y luego el viernes informamos. Es como a las diez de la mañana, once. el jueves y el viernes vamos a informar. Pero es para esto, porque me están ayudando mucho. Estamos todos atendiendo el tema de la salud pública, de garantizar el derecho a la salud. Bueno, y finalmente, pues ahorita usted nos acaba, bueno, nos adelantó hace unos días que el día próximo, el próximo cinco de febrero pues va a, bueno, va a hacer públicas estas propuestas de iniciativas de reformas para el Congreso. Si nos puede especificar bien cuántas van a ser y bueno, aquí viene esta parte de la pregunta que incluso Grupo Cantón ha estado haciendo investigaciones referente a estos ministros o jueces pues desde que llevo cubriendo precisamente lo que es el sector de lo que es presidencia, pues nunca se había visto a un presidente que pues a cada movimiento que haga se le interpusiera ya sea una controversia o un recurso. No sé si ustedes lleven una contabilidad de cuántos recursos han interpuesto en cada obra o en cada bueno, cada propuesta que ustedes hacen ya sea el PAN o sea, incluso el propio Poder Judicial. ¿A qué viene esta, bueno, esta acotación? Precisamente como usted lo acaba de mencionar va a ser ahorita un tema lo que es pensiones, va a ser la reforma al Poder Judicial, va a ser otra vez la reforma en lo que es materia electoral y otras más. ¿Realmente cree que se puedan puedan salir puedan este bueno, lo que resta de su sexenio o en todo caso pues sería la próxima herencia o en todo caso el próximo reto para lo que sería el nuevo gobierno? Eso sería pues por mi parte. Tenemos que hacerlo, es una obligación. A ver, se los planteo de la siguiente manera. ¿Cómo limpiamos de corrupción el Poder Judicial? A ver, lo primero es que ya no se nombren de arriba para abajo a jueces, magistrados y ministros. que sea el pueblo el que los elija. La democracia no es la panacea, pero eso es lo mejor que existe, es el método más recomendable. Se equivoca menos del pueblo que uno, dos, tres, cinco, diez, veinte, treinta, cien servidores públicos o legisladores. Además, queremos fortalecer la democracia. Entonces, yo no le veo, bueno, en mi experiencia, yo quise, respetando la autonomía del Poder Judicial, que se democratizara el Poder Judicial, que se moralizara el Poder Judicial. Entonces, me aconsejaron y yo lo vi bien de que se procurara como el presidente propone eternas cuando los ministros se van jubilando y son 11 ministros que si se llegaba a tener cuatro, cinco, seis, si se tenía una mayoría y eran ministros íntegros, honestos, incorruptibles, partidarios de la justicia, con ellos desde arriba se podía ir limpiando el Poder Judicial porque es una estructura piramidal. La Suprema Corte de Justicia, luego magistrados, y luego jueces y pensamos que así se podía. No, se logró porque incluso a quienes yo propuse fueron del lado de la defensa de las minorías, o sea, en vez de buscar darle protección y justicia al pueblo, se fueron a proteger a los de arriba, a hacer lo mismo. entonces, ¿cómo le hacemos como mexicanos si queremos que los jueces sean íntegros, hombres o mujeres, honestos, incorruptibles y además que tengan vocación de hacer justicia? al pueblo que no se escuden en los legalismos de siempre, siempre hay interpretaciones, hay recovecos como abogados guisacheros, todo esto de que se presentó tarde la denuncia, no está el nombre completo, no es la dirección, no fue la hora, cualquier pretexto y ahí se echa la culpa entre ministerios públicos y jueces, es que está mal integrada la averiguación, bueno, si está mal integrada la averiguación y es de dominio público que se trata de un famoso delincuente, pide al ministerio público que se reponga el procedimiento, pero no lo dejes libre en un plazo de cuánto tiempo ahora hasta de dos horas le llegan los oficios, dos horas de plazo para que no dé tiempo de buscar si tiene otros delitos en otros estados. Entonces, ¿cómo le hacemos ante eso? Pues con la gente que todos participemos, entonces, que se conozca a quiénes son los candidatos a jueces, desde luego cumpliendo con requisitos, no cualquiera puede ser candidato a juez, pues tiene que ser un abogado y y tiene que cumplir con ciertas normas, pero a ver, que se dé a conocer quién es, dónde estudió, qué ha hecho, y ahí van a salir cosas. No descartar a los que están que puedan también participar, jueces, magistrados, ministros, sí, no, pero es que, a ver, cómo han actuado, los nuevos, qué han hecho, los que van a entrar nuevos, de dónde vienen, qué posturas tienen, y debates, y que la gente los conozca, y entonces ya se eligen. no hay garantía total, porque eso tiene que ver con la formación académica, tiene que ver con ideales, con principios, con convicciones, pero es mucho mejor que los elija el pueblo. Así tendríamos más garantías, así llegó a ser presidente de la República Juárez, así llegó a ser presidente de la República Lerdo, porque los elegían y eran ministros de la Corte y podían ellos sustituir en ausencia al presidente. Entonces, sí es importante la elección. voy a presentar esa propuesta de que se elijan a los jueces, a los magistrados y a los ministros, que el pueblo los elija. ¿Cómo se elige a los presidentes municipales, a los diputados federales, a los gobernadores? ¿Por qué no lo vamos a elegir? ¿Por qué arriba? ¿Saben cómo se hace? Por lo general, son acuerdos entre partidos, son acuerdos populares, muchas cosas. hubiésemos nosotros solventado de manera inmoral, si hubiésemos aceptado arreglos como estos que ponen por escrito? A ver, me toca uno a mí y a ti dos. y entonces sí, te doy mis votos para que tengas mayoría calificada. No, 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 me acuerdo cuando nunca le había yo pedido a un ministro nada, pero me interesaba tanto lo de la Guardia Nacional de que se aprobó una ley para que dependiera la Guardia Nacional de la defensa, porque estoy convencido de que la Guardia Nacional se ha venido consolidando porque tiene el apoyo de la defensa y de Marina, no depende nada más de seguridad pública o de gobernación. entonces es muy importante que la Guardia quede dependiendo de la Secretaría de la Defensa porque es disciplina, es profesionalismo, lealtad y además tenemos el ejemplo de lo que fue la Policía Federal Preventiva, de cómo acabó, inició mal y acabó mal. presentan los adversarios conservadores un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley para que no dependa la Guardia Nacional de la Defensa. Imagínense lo que nos ha costado son 138 mil elementos ya, 265 regiones atendidas por la Guardia Nacional, todo el país. Lo que ha significado en formación de personal, la gente en la última encuesta respalda a la Guardia con un 80 por ciento por su desempeño. Entonces, le pido haciendo un esfuerzo porque uno es servidor público y tiene uno que estar pensando siempre en el interés general. Entonces, hablo con dos ministros, porque sabía yo que tres iban a apoyar, pero faltaba uno y hablé con dos. Sí, cómo no, les expliqué. Esto no es un asunto personal, esto tiene que ver con la seguridad que tanto le preocupa al pueblo. No podemos jugar con esto, ayúdennos. ¿Saben qué? Votaron en contra y se vino abajo la ley. ya, investiguen ustedes. Unos traidores suelos. Esto no es un asunto de género. Y todavía cuando votan en contra invitan a la secretaria a desayunar y le dicen debería de estar alegre si usted va a manejar la guardia. Fíjense en la perversidad. ¿Cómo se va usted a inconformar si usted va a ser la que va a manejar la guardia? Como si fuese Rosicel una ambiciosa vulgar que estuviese pensando en el mando y en el cargo y en ser la jefa de 136 elementos de la Guardia Nacional. Pero la perversidad de los ministros y a ver, como se dieron cuenta de lo que habían hecho, a ver, vamos a ponernos de acuerdo para que no entre en vigor ahora, en enero, que entre en vigor después, ningún arreglo en lo oscurito, nada. ¿Ya aprobaron que no? No. Y vamos de nuevo con una iniciativa. Pero les pongo este ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que quieren entonces los conservadores y sus lacayos? Que la Guardia Nacional quede en manos de alguien parecido a ¿cómo se llama el que está detenido? García Luna. ¿Eso es lo que quieren? Ayer hablábamos. ¿Dónde se formó García Luna? En el Cicín, con Salinas. ¿De ahí se formó? Cuando Fernando del Villar era director del Cicín, imagínense lo que aprendió en el sexenio de Salinas, lo que fue el Cicín. Como no sabe mucho la gente qué es Cicín, estamos hablando de la oficina de espionaje del gobierno de Salinas. De esa escuela salió García Luna. Nada joven, sin ideales, sin principios, ambicioso de poder. pero estamos hablando de la seguridad del pueblo de México. ¿Cómo no vamos a cuidar quién nos debe de proteger? Entonces, sí es importante el Poder Judicial limpiar el Poder Judicial. Si hay otra fórmula, pues que los pongan, pero que acepten de que se necesita una reforma porque es mucha la corrupción. Y eso es lo que vamos a presentar. ahora, ¿quién lo va a decidir? La gente porque va a elecciones, van a haber elecciones y si se logra tener cualquier partido que tenga o que acepte esta propuesta y quiera reformar la Constitución, necesita de una mayoría calificada. Entonces, ¿quién va a decidir al final? Pues el pueblo. Tanto si se va a elegir a los jueces, magistrados y ministros y también si la Guardia Nacional va a quedar dependiendo de la Secretaría de la Defensa o no. Pero suceda lo que suceda, va a ser el pueblo el que va a decidir y en mi caso yo me voy a quedar también tranquilo porque no quiero que el día de mañana se echa a perder la Guardia Nacional, se corrompe, pasa lo mismo que sucedió con la Policía Federal y me reprochen y ¿por qué no insistió? Claro que voy a insistir que no quede ninguna duda. Lo mismo en el caso de la austeridad republicana. Una de las iniciativas va a ser reforma, no pueden ganar eso los ministros. Ningún funcionario puede ganar más que lo que recibe el presidente. Ya está en la Constitución, en el 127 voy a ver cómo lo dejo aún más claro. Pero también es reforma constitucional. Si no se tiene a los diputados, a los senadores con esta idea pues no va a aprobarse. Sí, pero yo ya cumplí porque es mi responsabilidad. Y así otras cosas. Espérense el paquete de iniciativas de reforma que va a estar espérense, si es el día 5 de febrero, el día 5 de febrero, ese día las presento todas, todas. Ya estoy trabajando, son varios equipos y ese día se presentan formalmente. Alrededor de 10, pero pueden ser 20. Muy bien, sin lista, sin lista. Es que me da no sé qué, los compañeros vienen de lejos. Dos y medio se presentan, dos y medio a la vez. Sí. Dos con lista. Bueno, sin lista, pues, vamos. Gracias.